Muy buenas, ¿cómo están? En este caso vamos a tratar acerca de los drivers, de los controladores de Windows, sobre todo, y los programas con los cuales podemos mantenerlos al día, obtenerlos y mantenerlos actualizados. Tenemos un magnífico programa que es Driver Booster, en la versión 7.4, la versión gratuita. Es de los desarrolladores EObit y la única diferencia que hay de peso entre la versión gratuita y la versión de pago es que la versión de pago te los permite actualizar a todos de una sola vez y la gratuita te obliga o te permite actualizarlos de a uno por vez. Lo cual no es nada complejo porque los controladores no son algo que se estén actualizando todo el tiempo. O sea, no es algo que haya que actualizar todos los días, es una vez cada tanto. Y dedicarle un poquito de tiempo a la máquina que usamos todos los días me parece algo más que razonable. Así que si cada vez que utilizamos este programa estamos media hora poniendo todo al día, me parece algo fantástico. En mi caso yo no recomiendo la versión gratuita, pero si a alguien le gusta mucho el programa y quiere comprarla, me parece muy bien porque de esa manera también se está ayudando a los fabricantes. Entonces nunca es mala idea aportar por un buen programa. Bien, vayamos a eso. ¿Qué son los drivers o controladores? En Linux, justamente en el núcleo Linux, están los controladores o drivers para todos los dispositivos. El driver es un programa que permite que un dispositivo de hardware funcione. Por ejemplo, si yo instalo una impresora y la impresora no funciona, es porque le faltan los drivers al sistema operativo. Entonces descargo los drivers desde la página oficial del fabricante, los instalo en el sistema y ya tengo a mi impresora que es reconocida por mi sistema y que empieza a funcionar. Lo mismo sucede con mi tarjeta gráfica. Me compro una tarjeta gráfica, por ejemplo, Ati, Radeon o NVIDIA o la que fuere y si no tengo los controladores o drivers instalados en el sistema, el sistema operativo lo único que va a poder hacer es direccionar la imagen por allí, pero no se va a ver como se debería ver. La imagen no se va a ver como el fabricante pretende que se vea. Entonces, ¿qué voy a hacer? Conseguir los drivers en la página oficial o controladores en la página oficial del fabricante, instalarlos en el sistema y ya tendré mi tarjeta gráfica funcionando a todo vapor. Ahora, ¿qué sucede si no quiero tomarme ese trabajo de ir a la página web del fabricante todo el tiempo a buscar el nuevo controlador que sale? O si no quiero estar fijándome todo el tiempo a ver si salió una nueva actualización, porque también puede ser que el aparato de hardware que yo conseguí, de repente necesite actualizar sus controladores porque tiene nuevas características. Por ejemplo, tengo un controlador viejo que no permite que mi tarjeta capturadora de video captura determinada resolución. Entonces, si le actualizo el controlador a la tarjeta capturadora de video, quizás me permita capturar video en otra resolución distinta a la cual yo lo vengo haciendo. O cosas por el estilo, es decir, puede haber un teclado multimedia que funcione bien en el sistema operativo, porque yo tengo los controladores o drivers actualizados al día de hoy para ese teclado multimedia, pero en el día de mañana surge una nueva característica que apretando dos teclas juntas, el fabricante dice que yo puedo hacer tal cosa con eso. Entonces, si no tengo los controladores del fabricante, voy a poder usar todo como todos, pero cuando apriete esas dos teclas no va a pasar nada. Es decir, es algo que se me ocurre ahora en el momento como para demostrar la utilidad de actualizar los controladores. Ni que hablar de que hay un tema de seguridad muy importante. En informática, cuanto más viejas son las cosas y más obsoletas son, más vulnerables se vuelven. Por lo tanto, también es un tema de seguridad actualizar los controladores de la computadora. En el caso de Linux se actualiza el núcleo y en el núcleo vienen todos los controladores. En el caso de Windows hay que hacerlo uno por uno. Por lo tanto, están estos programas que son magníficos para este tipo de tareas. Vamos a proseguir sin seguir dándole más vueltas al tema. Cuando instalamos Driver Booster, que hasta ahora hay que descargarlo de la página UpToDown, cosa que no recomiendo para nada. Vamos a ver cómo podemos hacer para dejar los enlaces de descarga aquí abajo. Capaz que yo lo pongo en un servidor mío, Google Drive o algo así. Y para que ustedes se lo descarguen, porque a mí no me gusta nada. Hasta hace unos días, si tú ibas a la página de iobit, que es el fabricante, y tratabas de descargar la versión free desde ahí, o la versión gratuita desde ahí, tú podías hacerlo. Ahora te manda a UpToDown y, francamente, UpToDown no me parece una página confiable en absoluto, al igual que Softonic. ¿Está bien? Esas son páginas que se caracterizan por inyectar bloatware en los programas comunes y hacer que tú te descargues un programa lícito y válido, que contiene 5 o 6 programas adentro que el fabricante no previó. Por ejemplo, lo voy a traducir a otro tipo de mensaje o de palabras. Yo quiero descargar Google Chrome porque me gusta ese navegador, por ejemplo, por decir algo, y en vez de descargarlo de la página oficial de Google, me lo bajo de UpToDown o de Softonic. Corro grandes riesgos de que Google Chrome venga con programas inyectados que no fueron producidos por Google y que cuando yo instale ese Google Chrome, que lo bajé desde Softonic o UpToDown o Taringa u otro tipo de páginas web de ese tipo, de dudosísima reputación o de conocida mala reputación, me pase que encuentro que ahora en la máquina, además de Google Chrome, se instalaron unas barras de búsqueda, se instalaron emoticonos, se instalaron dos o tres sistemas para la seguridad de la máquina que yo no preciso porque tengo uno que hace todo bien y en informática cuanto más antivirus, peor. No sé si lo saben eso, pero eso es así. Y etcétera. O se me instala el Winrar cuando ya tengo el 7-zip que hacen lo mismo y cosas por el estilo. Por lo tanto, si no es de la página web del fabricante, yo no recomiendo que descarguen nada de ningún lado. Entonces, Iovit creo que cometió un desacierto al derivar a sus usuarios a la página de UpToDown, justamente UpToDown. Si fuera otro lado todavía, pero bueno, nada, ya veremos cómo hacer. La cuestión es que es un excelente programa, de todas maneras, eso no le quita mérito al producto. Lo que hacemos cuando lo abrimos, aquí en donde dice controlador de dispositivos, me está marcando que hay un controlador desactualizado. De todas maneras, este puede haber un 1 ahí o cualquier otro número. Puede haber un 0, puede decir que todo está en óptimas condiciones, pero si nunca hiciste esto, lo más probable es que tengas varios controladores desactualizados. Ahí me indica que hay uno desactualizado. Por lo tanto, igual le voy a dar clic en el botón analizar y voy a esperar unos segundos. Muy bien, lo que me está mostrando el programa es justamente lo que ya sabíamos, ¿verdad? Atención, un controlador de dispositivos desactualizado. ¿Por qué me pasa con uno solo a mí? Porque esta máquina la uso mucho para hacer videos justamente de mantenimiento de Windows y la tengo muy bien afinadita. Pero en el caso de un usuario común, le van a aparecer un montón de controladores desactualizados. Entonces, ¿qué voy a ganar cuando los actualice? Un rendimiento, un mejor rendimiento del sistema. Un rendimiento mucho más óptimo, mucho más prolijo, mucho más veloz, etc. ¿Cómo hago para actualizar los controladores? En este caso me dice que el controlador de baterías, que es el Microsoft Surface no sé cuánto, no sé cuánto, fue instalado el 23 de marzo de 2017. Hoy estamos, perdón, 23 de mayo de 2017. Hoy estamos todavía en mayo. Pero estamos, justo de casualidad es esto. Estamos en mayo del 2020. Esto quiere decir que Microsoft hace tres años que nos saca un controlador. Eso es algo bien típico de Microsoft. Ya en el canal mío siempre se van a hacer este tipo de afirmaciones. Microsoft no es una empresa cuidadosa, ni prolija, ni funcional. Todo un tema. Tenemos acá, por ejemplo, adaptadores de pantalla. Tengo la tarjeta gráfica instalada AMD Radeon TMR5 Graphics. Correcto. El fabricante realizó una actualización del controlador o driver el día 17 del 3 del 2020. Y yo hace poquito corría actualización para todo y ya me lo instalé. O sea que tengo los controladores para mi tarjeta gráfica del año 2020. Otra cuestión. AMD SATA Controller. Acá también pasa lo mismo con AMD en este caso. A mí es una empresa que me encanta, que no procede como Microsoft. Pero en este caso sí dejó obsoleto o más o menos obsoleto un elemento de hardware. O sea, ellos dicen bien, con este controlador que hay acá, todo funciona bárbaro y va a seguir así por el origen de los tiempos. Bueno, la cuestión es que los controladores deben ser actualizados por el fabricante cada tanto. Así nosotros recibimos esa actualización en el sistema operativo y hacemos que el sistema operativo funcione mejor. Pero si el fabricante no fabrica actualizaciones, nada podemos hacer. Controlador de sonido y video. Realtec High Definition en el 2019. Mediado de 2019 fabricó un controlador. Ya lo tengo instalado. Que es el más nuevo que hay. Y así con todo. Baterías, Bluetooth. A ver, vamos a decir un poco más para abajo. Cámaras. A ver, True Vision. Esta cámara, que es de HP, recibió actualización de controlador el 24 de octubre de 2019. Yo ya lo tengo instalado. No tengo uno más nuevo. ¿Por qué? Porque HP no desarrolló uno más nuevo. Si no, lo tendría gracias a Driver Booster. Y así con todo. Ahora, la cuestión más importante es que aquí sí me dice actualizar. Me dice que se encontró un adaptador de red de Realtec. Que yo ya lo había actualizado el 12 de febrero de 2020. Pero que hay otra actualización. Los controladores de red son importantísimos. Porque por ahí fluyen todos los datos de internet. Desde y hacia internet. Y hacia los servidores y hacia otras máquinas. Entonces, es más que importante tener... Es más importante actualizar el controlador de red que el de pantalla, por ejemplo. Pero hay que actualizarlos a todos. Entonces, lo que voy a hacer es darle clic en actualizar. Ahí está actualizando. Hay una barra de progreso aquí arriba. Dice inicializando para descargar controladores. Se conecta... Driver Booster se conecta al sitio web del fabricante para descargar la actualización e instalarla. Tengo la opción de reiniciar automáticamente la computadora cuando termino de instalar todo. Yo eso no lo hago. Nunca lo hago. Me gusta estar mirando qué es lo que pasa. Y tener las ventanas de los programas correctamente abiertas para llevar un control más exhaustivo. Bueno, lo bueno es que Driver Booster crea un punto de restauración por si algo sale mal. Es decir, si la actualización de un controlador nos lleva a un problema, Driver Booster hace que sea fácil hacer un rollback. Es decir, volver hacia atrás, hacia el punto en donde no habíamos actualizado nada. O sea que es totalmente seguro usarlo. Porque aún en el caso de que algo quede mal por culpa de Driver Booster o del fabricante o de Windows, el programa permite hacer que todo quede igual a como estaba antes de hacer cualquier cosa con Driver Booster. Después de crear el punto de restauración, lo que va a hacer es descargar el archivo y si es que ya no lo descargó y proceder a instalarlo. Ahí vemos que empezó a instalar. ¿Sí? ¡Ah! 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 Bueno, muy bien. Acá lo que vemos es que la actualización está finalizada. Cuando dice que se encontraban más problemas, podemos actualizar la versión Pro, pero en realidad yo en el canal de YouTube ya tengo otros programas que se encargan de hacer las mismas cosas que hace todo lo que promete y ofrece este programa de IOBIT. Ya les digo, si están satisfechos con este tipo de software y quieren pagar, me parece notable. Mi recomendación es que no es necesario, porque tenemos a Ccleaner, a Defragler, a este, a Driver Booster y al magnífico Patch My PC que hacen todo esto y me atrevería a decir que mejor incluso. Entonces, si desean tener toda una misma suite, pueden pagar y acceder a ofertas como programas de limpieza, programas de fragmentación, programas de, no sé, cuidado del sistema operativo, etcétera, etcétera. Pero yo ya en el canal, todo lo que recomiendo es gratuito, desde el uso de Linux como sistema operativo principal, pasando por pila de programas, un montón de programas para Windows, pero son todos de uso gratuito y sobre todo casi siempre intento recomendar software libre. Entonces, ya está, no hay más que decir, simplemente vamos a cerrar esta ventanita y volvemos a la pantalla principal apretando la flechita atrás y ahora vemos que el botoncito a analizar está en verde, estado de controladores actualizado, está, último análisis hoy. Así que, bien, con este videíto que ha demostrado más o menos cómo funciona este maravilloso software, que es una buena pieza de software realmente, este, que está bien mantenida por, por, por los subcreadores, he visto otro tipo de actualizadores como Secuña y otros más como el de Kaspersky, bueno, he visto pasar varios titanes, este, y en este caso me quedé con PatchMyPC, bueno, para este caso de los controladores, o sea, todos esos que nombré actualizan software, programas, en este caso este actualiza solo programas controladores o programas drivers, software drivers, siempre conviene tener alguno, así que recuerden pasarlo una vez por mes, por ejemplo, para ver si hay alguna actualización de algún controlador, como vieron que había ahora. Yo, la última actualización antes que esta, fue hace dos semanas aproximadamente, y vieron que ya pesqué un controlador nuevo en dos semanas. No les digo que pase esto cada dos semanas, pero está bueno tener a la computadora ordenada, prolija y segura, ¿está?, y andando bien. Así que los que tengan problemas con su computadora, busquen en el canal, que hay más videos sobre la optimización de Windows, sobre reparación de errores y sobre seguridad. Que pasen bien.